Esto que apiste a sangre, esto se llama plaza de toros. Para los toreos en esta ocasión el toro es el que gana la corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. Vamos a ver la historia, ¿no? Esto es plaza de toros. La función de la corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La función de la corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La función de la corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La función de la corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La función de la corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. La corrida, el que le corta las orejas y el culo del torero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!